Este fin de semana, los colores, el folclore y la calidez de las familias pochutlecas se unieron en una sola voz para respaldar y entregar su confianza a Raúl Bolaños Cachocue, candidato al Senado de la República por la coalición Todos por México. Sí que sí con Raúl en Pochutla, gana el PRI. Vitorearon juntos una multitud de mujeres, hombres, jóvenes y familias enteras que convirtieron la Plaza de las Golondrinas en una fiesta con la presencia de Bolaños Cachocue. El son de la India fue el preámbulo para que el próximo senador de la República hablara del firme compromiso que lo lleva a recorrer las comunidades, sumando voluntades para construir la agenda legislativa que transforme la calidad de vida de los oaxaqueños. Esta es una propuesta congruente, honesta y muy clara. No nos andamos con rodeos. Queremos trabajar en unidad y con todas nuestras energías para impulsar el desarrollo de las familias pochutlecas y sé que con su apoyo lo vamos a lograr, aseguró Bolaños Cachocue junto a la candidata a senadora Sofía Castro Ríos y el coordinador de la campaña de José Antonio Mide en Oaxaca, Alejandro Avilés. MBM Televisión